Si no quiere que te vengas con nosotros a Amsterdam, ¿cómo lo ves? A mí no me ha dicho nada. Está loco por mí. Nos vamos los tres. ¿Y qué hacemos allí? De todo es un buen lugar para gente como nosotros. Buena mierda, chiquita. A mí no se va a perder nada en Amsterdam. No te creo que tienes aquí. No. Pero eso no quiere decir que me quiera ir. Que yo sepa Chino tampoco. Chino sí que quiere. Solo necesita un empujón. Tiene encima el hijoputa de su hermano que no lo deja en paz. Hay un montón de cosas de esos dos que tú no sabes. Que está entrenando para ser madero como su hermano, lo sé. Y que al producirlo has machacado tú también. Además, ¿por qué no se lo dices? No quiero que se eche para atrás. ¿Te gusta complicarle la vida, eh? Es raro que no haya llegado todavía. Eres muy posesivo, chaval. Por eso te pongo. Eres malo. Lo digo en serio. ¿Sus amigos, no? Sí. Pero eso no tiene nada que ver. Ya. No. 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 Gracias por ver el video.